Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Rincón del Coleccionista. Hoy, como habéis podido ver, vamos a mostraros una pequeña cartera de Andorra, en este caso la variante de residentes, o bueno, pues la modalidad de la cartera de residentes de las primeras monedas de euro de Andorra, y vamos a echarles un vistazo. Vamos allá, lo primero que vamos a hacer es echarle un primer vistazo general, para que veáis las monedas, para que veáis tanto las monedas de 50, 10 y 20 céntimos, con sus detalles, con sus acuñaciones. Vamos a pasar, por ejemplo, a ver también la de 1, 2 y 5 céntimos con ese rebeco, y pasamos finalmente a ver tanto la moneda de euro, como la moneda de 2 euros. Aquí la podéis ver, muy bonita, con esos detalles del escudo de Andorra, y bueno, esta es la cartera, la cartera de residentes de los primeros euros acuñados a nombre de Andorra, para que la podáis ver. Aquí también vemos esta otra cara de la moneda, de las monedas, en este caso, calidad sin circular, calidad muy, muy, muy buena. Ahí las podéis ver. Y es una moneda, o sea, una cartera, que es muy interesante, es muy curiosa, tiene una tirada de 70.000 unidades, así como de 70.000 unidades tiene también la cartera que se hizo para la venta comercial al resto, tanto de Europa como del mundo, de las monedas emitidas por Andorra en el año 2014, pero esta en concreto es para los residentes en Andorra, por eso es una cartera más escasa, es una cartera que cuesta más de encontrar y que su precio, pues, es superior al de la otra cartera, simplemente por el mero hecho de estar en este cartón y en este plástico, que no tiene nada más, esta cartera no tiene nada distinto con respecto a la de 2014 de, bueno, pues, de no residentes. Esta en concreto, bueno, pues, tiene, como veis, todos los valores de euro, de céntimos, y, pues, es exactamente igual. Sin embargo, pues, ya simplemente por el mero hecho de ser en esta presentación, hace que suba el precio debido simplemente a que, bueno, pues, gran parte de las personas residentes en Andorra que obtuvieron esta cartera se la quedaron y no salieron al mercado. Por lo tanto, pues, como podéis ver, tanto en mercados, eBay, tiendas, lo que sea, pues, es más escasa y más difícil de ver con respecto a la otra. Como veis, tiene una apertura de plástico normal y corriente muy sencilla, así que es verdad que es posible que se dañe más las monedas, porque entre más el aire, les den el aire, les den más contaminación, pero, bueno, no tienen ningún daño después de tanto tiempo y son monedas muy, muy, muy bonitas, con un diseño bastante, bastante interesante y que en los primeros años, pues, fueron también acuñadas en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Española. Así que muchas veces se podían ver este tipo de monedas en cartuchos de... en cartuchos que podías comprar en el Banco de España y demás. Bueno, pues, este tipo de monedas también las encontrabas. Por ejemplo, las de 2 euros de Andorra eran bastante comunes y eran bastante gotizadas en aquella época, en 2014, y era muy curioso y muy interesante de ver porque los coleccionistas sí que tenían mucho, mucho interés en conseguir esta cartera, conseguir las monedas, la serie, lo más rápido posible. Yo, personalmente, si tengo que hablar de si me he encontrado este tipo de monedas o no, por ejemplo, al cambio y demás, bueno, pues, he de decir que las que más he visto son tanto la de 2 euros como la de euro. Son las monedas que más he visto de Andorra en circulación. Ahí está. Son buenas bonitas. La verdad es que tienen un diseño que a mí particularmente me gusta. Son muy curiosas, muy bonitas, el diseño es muy bonito, sobre todo también la de 2 euros. Ese escudo es muy chulo. El revés cuesta muy bien acuñado. También es muy bonito de ver. Vamos a ver también, por ejemplo, estas más pequeñitas. Está decéntimo y veis como los detalles son también muy, muy buenos. Ahí está. Yo particularmente la adquirí por 30 euros y no me arrepiento de nada porque es una moneda, o sea, una cartera muy bonita, muy interesante, que tiene sus cosas, que tiene su exclusividad en el sentido de que son carteras que se otorgaron a los residentes en Andorra y por lo tanto no son tan fáciles de encontrar y mucho menos a precios bajos y pues que si os podéis hacer con ella yo creo que es la mejor opción con respecto a la cartera que se vende pues para el resto del público en general. simplemente por el mero hecho tanto de que es más exclusiva, la tirada fue la misma, pero repito, sigue siendo mucho más demandada en el mercado porque realmente hay menos ofertadas en tanto en cuanto muchos de los residentes de Andorra se la quedaron y por lo tanto no salieron a la venta. Ahí están, una cartera muy bonita, repito, muy pequeñita, como veis entra en la mano perfectamente y nada más que añadir, es una muy bonita cartera. Así que nada más coleccionistas, aquí dejamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, de ser así que deis un buen me gusta y nos vemos.